Abuelita El agua El agua Vengo a verte mi amor A decirte que yo No he podido olvidar Tu manera de amar ¿Qué pasó entre los dos? Sigo sin entender ¿Qué quisiste? Lo sé Yo te amé con pasión Corazón Corazón Rosalina Para ti Con música De barros Vaya su amor Quiero hacerte el amor Quiero llenarme de ti Quiero hacerte feliz Y verte sonreír Me tocó Mi amor Un pacto entre tú y yo Nos amamos los dos Es un pacto de amor Tu corazón Eres mi ilusión Yo soy tu corazón Mi corazón Tú y yo juntos Siempre en un pacto de amor Tu corazón Eres mi ilusión Yo soy tu corazón Tu corazón Tú y yo juntos Siempre en un pacto de amor Con el grupo Con el grupo Con el grupo Con el grupo Eres mi ilusión Yo soy tu corazón Tu corazón Tú y yo juntos siempre en un pacto de amor Mi corazón Eres mi ilusión, yo soy tu corazón Mi corazón Tú y yo juntos siempre en un pacto de amor ¡Vaya sabor!